Will, dame todo lo que traigas Lo siento, Carlton, no quiero jugar a policías y ladrones Esto no es un juego, sé que tienes 50 dólares y los necesito Olvídalo, primo 50 dólares, con eso invitaría a 50 chicas a cenar Escúchame con cuidado, Will Y sé que puedes hacerlo con esas orejotas El papá de Biff es un abogado en bancarrota Y según él, Aerolíneas Wetball está a punto de ser absorbida Por una enorme corporación ¿En serio? No lo puedo creer, ¿una gran corporación? ¿De qué demonios estás hablando? Se llama información interna y es totalmente ilegal Como la nena francesa con la que sales No he dicho nada Lo que pasa es que solo tengo 50 dólares y necesito 100 para comprar acciones Está bien, solo dame tiempo para pensar No Will Toma mi mano Sal del gueto Y contempla lo que es Wall Street Si compramos acciones de Aerolíneas Wetball hoy En dos dólares cada una Para el viernes Valdrán ocho dólares Así, cuando lleves a una chica a cenar Ella podrá comer algo también Entonces ella me podrá dar cambio Está contigo Aquí están mis 20 Pensé que me habías dicho que era ilegal Lo es Me encanta vivir al filo de la navaja Hola chicos Hola tía Cariño, ¿podrías llevar mi brazalete a la joyería? El broche se rompió Claro Estas piedras parecen diamantes Lo son, así que tengan mucho cuidado Y esta y la historia pongan atención De cómo mi vida se transformó Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé Protagonizado por Will Smith Todo Bel Air James Avery Yannis Huber Huyten Alfonso Ribeiro Cariño Cristiana M. Ali Joseph Morse Hoy me dijo Te mudas ahora mismo con tus dios de Bel Air Llamé a un taxi y al mirarlo noté Que decía lo fresco Yo no sé por qué No me di importancia y no abordé Y me dije a mí mismo Casi estás en Bel Air Al fin Llegué a una mansión Te lo más alegaste Y le dije al taxista Ponte de su baraste Mirando a mi reino Finalmente pensé Ha llegado el príncipe de todo Bel Air Hoy presentamos Strip Disparados 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 Hola ¿Qué hay? Agnes Vaya Que bello tatuaje Y la sangre goteando del cuchillo En verdad Realza tus ojos No hice yo sola ¿Qué es lo que traes? Este Caro Y bello Brazalete 200 dólares Por un brazalete común Pero no para uno Que perteneció a Catalina A la grande Ay, la mujer que trabaja En la esquina de Hollywood y Carl Ay, ya tiene clase ¿De acuerdo? 300 ¿Y ya te dijimos Que no es robado? Está bien 400 Pero solo porque creo Que tu amiguita es una cosa linda Oye, pequeñín Regresa más tarde Y échale un vistazo Al resto de mi mercancía La cena está deliciosa, Jeffrey Te has lucido hoy Es usted muy amable, señor ¡Imbécil! ¡Baboso! Jeffrey ¿Por qué escuchas el juego de los Dodgers Mientras cenamos? Oh Por favor, disculpe, madame Pero están hasta el fondo La novena Todas las bases llenas Sin embargo Voy a mantener mi profesionalismo ¡Bestia! ¡Inmunda! ¡Y aturdida! ¡Ah! ¿Postre? Mami Te había dicho Que cada año que pasa Te ves más joven Llegarás muy bien a los 40 Sin hacerte cirugio plástica ¡Oh, no!